La historia de los seres de tiempo atrás Los seres surgirán Su voces son puro veneno Oírla tan solo puede perturbar Ni la alta muralla ni los ruego Os salvarán de su conjuro ambiguo Pero no paséis mal rato Este es solo el relato De los susurros de los dioses antiguos Ha 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 ¡Gracias! ¡Gracias!